Que si el perro blanco está todos los días sometido Que si el negro va con la cadena a todos los sitios Será casualidad que nos hayan perdido No crees que desde un principio han caído en un buen sitio Siempre quiso ser un angelito Pero es un animal y se encuentra malherido La pata de atrás entre plumas la ha metido Tiene el pico mal, no se puede dar ni un tiro Que si Claudio canta mal, la coco me ha dicho Y sus huevos un poco grises le esperan medio fríos La zorra coge un par para dárselo a sus hijos Y las ovejitas tristes le miran al vecino Y si estaba un poco débil y perdió a sus gatitos Seguro que más de uno se los comería bien fritos Que lo pasaron mal, que si eran huerfanitos Nadie los cuidó, seguro que habrán muerto de frío No, no, no Gracias por ver el video.